Ay, 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 tu amor me enferma hasta ponerme tonta Ay, 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 tu amor es mal de amor Ay, 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 tu amor me deseca y no me dese el cuerpo Ay, 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 tu amor es bien de amor Corazón que salte y sobresalta de la paz Y me acaricia el alma Ay, mal de amor, que de poquito a poco Guálame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Ay, amor, que de poquito a poco Guálame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 entre la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 sin ti ya no soy sol Corazón que salte y sobresalta Me da paz y me acaricia el alma Ay, mal de amor, que de poquito y mucho Guálame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Ay, 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 amor, que de poquito a poco Guálame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 ay Amor, que te sobra para dar del resto de mi amor Y amor, quedas poquito a poco Guárdame el amor, que te queda para ser Tu dueña, guárdame amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor Quedas poquito a poco Guárdame el amor, que te queda para ser Te pido, guárdame el amor Ay, mal de 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 amor Gracias por ver el video.